listo ya tenemos la información de los episodios de filosofía de bolsillo están todos en una base de datos se que light bueno podemos hacer unas mejoras en el script como por ejemplo esto nos puede servir prácticamente para cualquier programa de podcast de cualquier programa de podcast podemos extraer la descripción la totalidad de episodios listo vayamos al código fuente por aquí que hace necesitamos parametrizar varias cosas la clave de búsqueda esto debería llamarse porque no se puede clave dejemos dejemos así search necesitamos parametrizar lo que es a ver está este valor para ser el valor para el podcast y el nombre de la base de datos listo entonces como logramos esa tarea es decir que cuando llamemos al script python le pasemos por ejemplo que la base de datos se llame mi podcast punto debe que el podcast id sea bueno tal cadena cierto y que search sea por ejemplo entre comillas filosofía de bolsillo o cualquier nombre de podcast cierto esta forma de parametrizar es interesante y como la podemos lograr preguntemos le preguntemos le hacha típico a ver como lograr que un script de python pueda vaya pueda recibir argumentos desde la línea de comandos hay un módulo un módulo un módulo de python que nos permite lograr ese objetivo bien a ver esta es la forma más fácil es utilizar el parámetro el perdón el atributo a rgv esa es la forma entonces nosotros podemos llamar el script de de la siguiente manera bueno el la primera opción es esta para casos fáciles para casos más complejos utilizamos archipar listo me interesa voy a escribirle aquí a chatgpt me interesa usar me interesa usar archparts al script necesito pasarle los siguientes argumentos entonces el primero es la clave de búsqueda la clave de búsqueda la clave de búsqueda el id del episodio 3 nombre del archivo de base de datos ayúdame a generar el código para esa especificación presionamos enter y esperamos la respuesta de copilot perdón de chatgpt entonces lo primero que debemos hacer es importar archparts vamos a ver esto y va en la parte superior del archivo aquí perfecto tan 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 ahí está es esta la especificación y esos valores los podríamos leer a la hora de llamar a main pero los realizaremos aquí dentro aquí las primeras líneas listo tan 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 solamente estoy removiendo los comentarios ese espacio en blanco le damos la clave de búsqueda el id del episodio el nombre de la base de datos son únicamente esos tres perfecto entonces este search lo vamos a quitar aquí sería clave no sé por qué no está funcionando python o por lo menos python si funciona lo que nos sirve es el servicio de de autocompletado de python aquí en el archivo el podcast id bueno no es el id de episodio sino el id de podcast ya podcast id voy a copiar esta cadena ahí está perfecto qué pasa si ahora intentamos ejecutar el script pero únicamente diciendo python main.py nos dice que se requieren el valor de clave de búsqueda y id podcast y el nombre de la base de datos que necesitamos hacer es escribir python main.py listo y los nombres de los parámetros entonces la clave de búsqueda a ver se me olvido como se llama vale menos de ya ya es clave clave ejemplo clave búsqueda y enfrente el valor aquí voy a escribir filosofía de bolsillo ok luego que viene el id del podcast esa cadena creo que está en el portapapeles ok y faltaría el nombre de la base de datos nombre debe listo la base de datos actualmente tiene registro voy a eliminarlos guardamos cerramos la base de datos y ejecutamos eh antes el nombre de la base de datos que es este lo voy a escribir entre comillas dobles pam 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 dice un recognize ah ya se que falta un espacio aquí filosofía de bolsillo entre comillas dobles no comillas simples clave búsqueda clave búsqueda porque nos sirve dice argumentos no reconocibles eh ta 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 menos d ah vale hagamos lo siguiente menos d default default bueno este no tiene valor por defecto help aquí sería eh guión i del id y aquí podría ser menos c a ver si esta vez funciona corrijamos aquí sería menos c que es la clave de búsqueda menos i vale menos i y después el nombre de la base de datos menos d c y ahora sí aunque hay un problema dice invalid clave búsqueda más star wish tan 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 menos c invalid option string clave búsqueda debe empezar a ver cuál es el problema dónde falló en la línea doscientos dos ahí tenemos problemas tenemos problemas tan 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 value error invalid option string clave búsqueda más star wish character a ver menos d tan 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 menos c menos i dice que debe empezar de esta manera a ver voy a cambiar por menos n menos n presionamos enter tampoco dice invalid option string debe ser esto debe ser esto clave búsqueda ah ok ok debe ser así creo que es así creo que es así eh listo ahí ya tenemos un problema has not attribute id episodio podcast falta también cambiar acá escribamos aquí ajustes de parámetros de línea de comandos vamos de nuevo esperemos a que finalice el mensaje que apareció hace un momento nos indica que la base de datos está ocupada está bloqueada bloqueada listo e intentemos nuevamente la lectura ahí está perfecto esto debe funcionar para cualquier programa de podcast solamente nos faltaría arreglar algo porque aquí se supone que la base de datos ya existe o sea en almacenar episodios se supone que ya existe una base de datos con esta con una tabla que tiene esta especificación con la que creamos esta esta tabla el código que aparece aquí es este vale entonces podemos realizar una mejora que pregunte si la base de datos si la base de datos ya tiene la tabla entonces preguntemos la chat GPT ¿como puedo averiguar si una tabla ya existe en una base de datos SQLite? para determinar si una tabla existe en una base de datos SQLite puedes consultar la tabla SQLite master y esta es la función que sirve para ese propósito a ver listo entonces voy a copiar este código y lo adaptamos sobre esta tabla existe la tabla este sería el nombre nombre de la tabla esto es la conexión Listo Vale TableName Aquí también hay que colocar nombre tabla Bien Entonces Esta función sirve para verificar si la tabla existe Función Que sirve para validar si una tabla existe en una base de datos Y después A ver que paso acá Habían cambios pendientes Ahora si Vaya Determina si una tabla existe Perfecto Entonces Antes de Bueno nos conectamos Cambiemos estos parámetros Porque este vendría a ser El nombre de la base de datos Cierto Y después preguntamos Si existe la tabla La tabla episodio Si no existe Entonces Vamos a llamar una función que se llame Crear Tabla episodio No existe aún La vamos a crear Veamos el código que genera Copilot Son ID Duration Release date Name Description Perfecto A ver Haré lo siguiente Primero un commit Que diga Función Función Para crear Crear la tabla Episodio En la base de datos Entonces Que voy a hacer Eliminaré Este archivo De base de datos Bueno Voy a cerrar acá Close Ya está cerrada la base de datos Le digo Eliminar permanentemente Si ejecutamos el script El script debe ser capaz De crear Ese archivo De base de datos Presionamos enter Hay un problema Bueno Ya tiene que ver Es con Nombres de variables Que no están bien definidos Aquí es conexión Cambiamos esto Perfecto Perfecto Vamos de nuevo Ahí está haciendo La inserción De datos Esperemos que sí A veces Soy bastante Optimista Parece que ya Este archivo Lo vamos a abrir En A ver Copypad En DB Browser Open Pego la ruta ahí Cierto Open Browse data Y ahí sigue La información Muy práctico Muy práctico Listo Otro commit Justes finales Para el script De extracción Listo Así que Así queda Nuestro Primer módulo Del primer proyecto El módulo Que nos permite Extraer Los episodios Del listado De episodios De un podcast Ya está Ya está Listo Nos quedaría Ya para finalizar Crear La documentación Para el proyecto Un archivo Ritmi Esta tarea La realizaremos En el siguiente Video Hasta la próxima Ritmi